Para Nacho Saraceni, votación de la señora Carolina Pampita Arduaiz. Hola chicos, Sofí, Nacho, Carla, bienvenidos a la pista. Bueno, primero quiero destacar lo divina, guapa, diosa que es Sofí. Es un juego total, me encanta tenerla en la pista, con esa sonrisa, esa energía, esa alegría que tiene siempre y que lleva a todos lados. La coreo me gustó, me gustaron los temas que eligieron. Bien arriba, super power. Es una pareja que está encontrando su química. Todavía pueden dar más, porque son los dos muy sensuales por naturaleza. Me parece que todavía tienen que ajustar eso, conocerse más, tenerse más confianza, así esos momentos los explotan al máximo. Porque había marcado algunos momentos sensuales, pero me parece que les falta eso, ¿no? Conocerse, conocerse, entregarse, esto es una actuación, es un momentito. Después me gustó la puesta en escena, el recorrido de pista, lo que hicieron dentro del cubo también no lo habíamos visto por ahora, así que tienen algunos puntitos de más. Y bueno, bienvenidos chicos, esto recién arranca, a seguir dándolo todo. Muchas gracias, Karol. Me encanta señores, el voto de la señora Pampita es un 9. ¡Bien! 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 ¡Bien!